yo todavía tengo millones montura de combate de entonces está el bronce oro plata cristal en muchas las cosas es mucho el contenido no me quiere funcionar nada tío no no yo no puedo creer esto no si la gente está renegando a ver chequea el disco de las y poder qué cosas están diciendo actualización yo lo tengo aquí en dice actualización ahí arriba eso es del disco de oficial si puedo yo de milagro acá estoy con el pato el servidor está jugando estoy en este yo estoy en sudamérica también me metí a la basura médica a ver si me funcionaban y así dios yo tenía una mala suerte ayer fue por primera vez que pude jugar online en el problema de los servicios y desde que lo compré el juego no había podido jugar online y allí el logro y todos estos problemas ahorita tenía un bug de la misión principal se me había una misión principal que no aparecían sabes siempre aparece en el mapa en cuanto tiene que hacerlo no me aparecía y yo tuve que andar todo el mapa uno por uno y desbloquearlo todo de nuevo para saber que deje qué nivel tan ustedes yo 76 tienen que ayudarme acá ya me dios mío normal o sea si tú llegas a entrar normal no hay problema a él también le dije acá a cartier pero no puede no como el tema de que no no deja y por ejemplo le mandé le mandé parte y no le aparece así me pasó ahorita como rica y no sé ahora me hice conectando y no hace nada si tiene muchos gustores yo poco 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 cuánto tiene este tratando de monetizar ese canal por eso que lo cuido para llegar a las horas de de reproducción por muy bien entonces llegó la pandemia casi todos mis amigos dejaron de trabajar a mí como trabajaba para el estado me tocó trabajar doble eso ya no me daba el tiempo de jugar y dejé de jugar y el canal murió y ya cuando las batallas eran siete batallas al día hay que prepararse dos horas antes para una batalla eso imagínate cuánto tiempo dedicaba yo y porque a veces tú tenías que cruzar yo soy aliado tuyo este chamba yo soy aliado sí se volvió una chamba entonces lo que te digo yo yo vivo en estados unidos yo tengo casa propia yo pago casa claro yo no puedo yo no puedo dejar de vivir de la vida real porque me echa para afuera obviamente entiende entonces se me complicó ahí y me senté y analicé y no no puedo echar para atrás todo lo que yo he avanzado en la vida no y solté todo ahora estoy volviendo voy a hacer guías y cosas así tutoriales y eso ya que la gente se entere que regresaste de repente tu gente de poco a poco claro regresa y mi gente lo que pasa que como te digo mi gente de alguien yo hice el contenido de alguien y una vez mil reproducciones dos mil cuatro mil reproducciones dos días tres días pero desde que no subo al vio se sube lento que la gente no se acostumbra que yo suba otro contenido porque como te dije subía y estos dos años casi un año casi un año entero subí contenido de alguien nada más no es que ese es lo malo yo también o sea en mi amigo tenía un canal de gta san andrés que tiene más de un cuarto del millón de suscriptores pero qué pasó la gente se acostumbra a una sola cosa y tú cuando le cambia ese contenido efe muere entonces yo te diría que si haces tu canal sácalo o sea si es gaming variado en game de todos y no exacto y si lo que pasa es conmigo es que si no me gusta que me entretenga no hago no lo juegas y si no lo juego porque como te digo si yo viviera si yo viviera en república dominicana 400 dólares al mes son 400 dólares al 56 y yo estuviera viviendo allá todavía no me rinden 11 está complicado me entiende a ver si le pones ganas y subes contenido de bueno cuando salga hace tu contenido tutorial de de acá de la cipo si yo hice uno ayer para ver cómo corre tiene 16 lo subí hace 19 horas para ir viéndolo a lo subí y eso porque mira que en chin impact yo tengo vídeos dos vídeos de en chin para casi los 100.000 pero como te dije en chin impact no me gustó si no te gusta no lo voy a jugar porque no juego porque el dinero claro me entiende a diferencia quizás sin tu o tu amigo ya de otra cosa lo ven como un trabajo pero yo no yo está obviamente que este es trabajo y me gusta pero cuando algo te gusta ya no es trabajo exactamente pero como no me gustan los juegos para mí son trabajos porque tengo que bajar el juego voy a comprar un juego solamente para enseñar lo entiendes es una inversión pero también exacto si te llevas de eso cuánto juego va a comprar si es que vivir del gaming también es es duro es duro no y si tú tienes si tú tienes si se mueve solo el canal pero ejemplo mucha gente me llegaba mucho correo mucha propuesta de trabajo pero yo no le voy a dar acceso o publica este comercial te vamos a pagar tanto yo ok depósito me primero primero tiene que subir el contenido no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada así así no se buscará no y no primero claro primero que depósito y se hace de negocio y cuando tú haces el juego también tiene mucho acceso yo tengo mucho juego que me lo dieron si el will terra me lo dieron completo el paquete premium no cuanto más vale la pena mis vídeos son buenos locos muy bueno si sabes editar una buena edición es el problema eso es lo mejor yo no edito yo no edito eso es lo que le gustó a la gente yo editaba y la gente como que no enganchaba entonces yo soy un tipo feliz alegre y yo te pongo una canción de dembow una intro claro claro entiende hay un vídeo histórico mío ahí en alguien que me decía no tú tienes que ser como los demás que si yo que entonces yo en la intro me puse un saco una camisa una corbata bienvenido si entiendes a la gente le gusta esa lo que era a mí no sé que es que lo que pasa que la gente cuando va a youtube quiere que le generes emociones algo distinto no no había mucha crítica porque pachanga te decía si ya lo primero había mucha crítica para mi frase se pegó en alguien entero todo el mundo decía la pampa la prendía la pampa prendía el mundo me veía suave él me regalaba cosas en el pj yo iba a fue y hoy yo hagan que a gente que ve como te dije si yo te mato pierdes todo ya porque tiene zona royal que es normal nada más te caes y ya y se te va durabilidad va perdiendo durabilidad la ropa pero en zona roja o negra pierde si te moriste moriste todo lo que tenga el inventario todo lo que tenga puesto dile adiós a veces iba gan que a gente tío con un set de 4 6 8 10 millones ojo entre tres amigos míos y suave yo soy suscriptor todo yo yo soy suscriptor todo yo y yo me reía cabrón ya pero si estaba muy guchi no te imagino es que la gente le guste eso que vayas a destruir una vaina así le guste el morbo el morbo entonces como te dije me estaban criticando y ese día yo soy apuntáneo ese día me levanté tú sabes que hago un vídeo así me metí bien serio me recorté todo bien perfumado le dije como pachanga buenos días como están bienvenidos a mi canal gente espero que estén disfrutando su estadía aquí quiero decirle que esta mierda nueva tú sabes y me comencé a quitar la cabeza y ya joder y que lo que hemos matado gente y la gente le gusta eso no me deja entrar estoy se ha perdido la conexión al servidor estoy que me muero yo pero intenta lo cerrar y nuevamente entra ya lo he cerrado reiniciado y ya lo he hecho como 4 o 5 ya lo mío yo hasta fui a la iglesia y le he hecho agua bendita ya 4 abre maría le he hecho no pero que es feo y es feo déjame ver si cambiando el dns de automático me hace algo creo que tengo tenemos la suerte del streamer poa si la suerte del streamer sí 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 porque hay en el global hay gente que está quejando como vendiendo esta mañana 80 80 mira se va a tocar y me papá el servidor de china no me vas a ir a cabrón a ver, a ver a ver arra calla, arra calla, arra calla que es esto? un brazalete muy bien, no mano, yo, mi ocurrencia, a la gente le gusta eso a la gente le gusta eso sí, le gusta eso, le gusta eso la gente como te dije en Twitch no tuve suerte porque no puedo jugar tantas horas por ejemplo yo trabajo de lunes a viernes normalmente yo trabajo diaria de 10 a 12 horas wow imagínate a la hora que llego a mi casa ya muerto imagino muerto muerto no, no me deja ni de coña no porque ven o sea porque yo tengo entendido o sea si tú quieres jalar gente de Twitch tú tienes que tener tus otras plataformas ya como que ya leviadas con gente y ahí jalas para Twitch tienes que revivir tu YouTube tu canal de YouTube, revívelo tráete toda esa gente que tenías y ahí recién así tú streames 3 o 2 horitas tu gente te va a seguir y te va a buscar eso sí te va a buscar tu gente la que tenías, la que tiene YouTube te va a buscar o hacer por ahí un videíto así de gameplay y subirlo a TikTok para que la gente se entere no puedo mano casi oye ya estoy enojado me voy a poner a un ching de guns jajaja no da el troma esto es increíble no puedo jugar oye poza que contigo el casco y ya y ahí acabaste la build no? puedo hacer mal los demás items pero los demás items es como que menos pero como que no no es tan necesario no es tan necesario esto ya es para el para allá es armarlo si es bien para eso es mucho material y casco es prioritario para las tardías porque las tardías tienen 35 meses de daño o sea, aumentos 150 más de daño por todo pero el tema es de que cuanto más daño modificador gane mucho más van a hacerlo lo sucio voltean más velocidad de ataque entonces voltean más rápido es que el servidor lo está jugando para ver que el servidor prueba el mío es Sudamérica pero como si hace un... muerta a ver tengo Europa me voy a intentar meter a ver si yo estoy en Sudamérica enter a ver que cólera que feo no hay forma a ver a ver a ver esto nada perfora de hielo veneno necrótico hay otro hay otro yep a ver como ve el asunto cuarenta y cuatro se conectando no vale una cajita y dice ajá está mucho más estricto Sí, para reciclar sobre todo, para empezar a craftear la pechera Sí, sí, sí La pechera que viste que me cayó esa, esa tengo que craftear No sé si o si tiene que valer la pena El señor, protégeme señor con tu espíritu A ver, yo no tengo suerte Todos estos días por jugar no puedo jugar Ayer pude jugar, compré un segundo monitor de 32 Y cuando lo entalo, me pongo a jugar, le sale una raya en la pantalla Me desconecté y me desconecté ahorita y a cambiarlo Lo cambié, quedaban dos nada más, gracias a Dios Y ahora no puedo entrar, Dios mío Señor, manda un diluvio de 40 días, lleva lloviendo mierda para todo el mundo Sí, a ver si salimos de esto ya Mando una variante, mando otra variante ya para salir de esta vaina Mira, yo estoy tan vaina, dice Elegir, crear un personaje nuevo, hasta eso estoy llegando a hacer No, tiene que morirme Paso a jugar todavía en offline Hasta ahí está No, seguramente en cualquier momento nosotros también nos cae el servidor ¿Por qué? ¿Qué es esto? Vamos Runa, runa El ojo del dragón El ojo del dragón Yo voy a ir A ver No sabe que el diablo es sucio ¿Qué vas a hacer? Estoy creando un personaje nuevo Y me ha dejado crear el personaje Yo estoy viendo, a ver Yo estoy viendo Si es verdad que me va a dejar conectar Cuidado con esos carabajos que están Los pequeños, que están ahí como ¿Cangrejito? ¿Cuál, cangrejito? Los grises, los grises Ya, ya Ah, los que canalizan Sí, 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 sí Ya, ya Baja Sí, sí, sí Yo tengo que ver esto Es un chiste, si se conecta, amigo, mira Ay, sí, Dios mío No, pero usted acuérdate del chiste Ya, te creas otro PJ Pero a ver si pasas de la ciudad Está cargando la pantalla Está cargando todavía Ah, como quiera hay que hacer ese 2 Por la facción esta Entre jugadores Se dice que no Y otra gente dicen que sí Que se puede pasar No importa qué facción tú elijas La facción se queda para, por ejemplo Si tú con uno ya cogiste la facción De eso Normal De ti Se queda contigo Para todos los personajes Mira, no sabía eso Tú no me vas a creer Es que tú no me vas a creer Que me entró al juego Por un personaje nuevo No, es que no Es que Dios tiene que mandar un castigo Dios mío Dios mío No Me cayó un anillo con daño necrótico Cierto ahí A ver A ver, pásame el puero Por ahí Déjame salir Ahora vas a entrar con el otro PJ A ver Claro ¿Qué? Ajá Señor Papá Dios Ten misericordia de tus hijos ¿Qué me dice conectarlo? Uy Cuidado Es el cangrejón Muere el cangrejón Yo no he avanzado nada Por el tres huevos Con esta jodienda Ah, sí Yo también estaba así sufriendo Ahí No sé de milagro Estoy en este nivel Estos días además como loco Yo me maté para que La ciudad está llena de gente Entonces peor era el La congestión Y con mi personaje se quedó cargando No Dice conectando Y ahí dice Uy, y ahora No, es que esto dieron un cheat Sí, sí, sí Y ahí lo mandé por general Y ahí lo mandé por general Dice cargando Y estoy conectando El malvado No, no, no sé si Me despriegan A ver Este medio Guantes Esquivar No, pues, por favor No, necesito Sí, sí Ataca Hola Bueno Ufff Yo te reinicié el internet. Eso te puedes imaginar, oye. ¿No? ¿Dice conectando todavía? Estoy ilusionando. No lo reprendo. ¿Tú te imaginas? Dice que te ha dañado mi personaje. No creo. No creo, no creo. Cajita, maldita, basta la cajita. Yo lo único que sé es que en Reddit, en el Steam, ahí, le estarán dando duro al juego. Chene, toma. A ver, ¿qué fue? Uy, 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 uy. No fue esta varita. No dejan leer. Bien, gracias. No dejan leer, caramba. Otras de... Sintonía, no pues. A ver, el GIF. Uy. Ya, bueno. Esto de acá lo... Ah, es 85. Juego. Lo verdad, había dejado cargando eso del loot. Ahora me... A ver cómo va el loot. A ver, se va a caer lo que está cargando. Ah, ya falta poquito ya. No. Cargarlo todavía. Me voy a volver a salir. Y si ese necro me entra, dios mío. Me va un arreca el corazón. Ay. Racismo, racismo. No, no es que... Juego, pues. ¿Qué estarán pensando ahorita? Si ahorita cerramos el juego, no dejan de comprar... ¿Qué estarán pensando? No, las que vendió. Ya tiene más ventas que lo que fue el diablo. No, y según miran, ayer estábamos en... ¿Cómo se llama este patito el uruguayo que estaba acá? Uy. Y miró el Steam, la gente conectada. Y según lo que él vio, dice que ha roto el récord de Poe. En venta. No tanto en ventas, sino en el sentido de gente conectada. Por eso es lo malo. Es que eso es lo malo. Lo que tienen que hacer para su segunda temporada es... Lo más arreglar. No, es que imagínate... El Asmongol reaccionó al juego. O sea, gente... Gente, pues... Gamer, ¿no? Conocida. Que te... Que critique tu juego. Imagínate, pues. Ya con eso... Claro. No, tío. Es que tú no me vas a creer. ¿Entró? No, tú no me vas a creer. Es que el diablo tiene que venir. ¿Cuándo es que viene Lucifer? Mira, mira. Estoy en el puto juego. Míralo en general. A ver, a ver. No, no, no. Pero, ¿has entrado con el PJ el nuevo o el antiguo? ¡Es el nuevo! ¡Mira el nuevo como me ha entrado! No... No... Es que no puedo creer eso. Es que avances con ese de todos. Es que avances con ese de todos. Es que avances con ese. No es mala la idea. ¿El qué? El destino quiere creer a otro personaje. Sí. Uy, está bien. Mortero, guau. Un anillo. Un anillo de... Uy, este anillo tiene... Pero es que no me gustan... Como que no me llamó la atención los demás. No sé. ¿Qué personaje te querías hacer? O te estabas haciendo... Yo tenía el P. Álvaro. O sea, me olvidó como que se llama ahora mismo. Ay, ay, ay. Pero... Mago no me gusta. A mí nunca me ha gustado ese mago. Ya. Nah, tío. Yo no tengo esa paciencia. Yo estoy impuesto ahí por tu cabeza. Tú me arranco un pie. Yo un brazo. A ver, ¿dónde está? No sé que me haga el daguero. Ay, cuáles son los que tiene el de las dagas. El daguero. A ver. Probabilidad tormenta elemental. Microsisie. Acá tengo un buen cinturón. Mmm. Este está bueno para Croctior. hacer. Interlimper. Para Croctior. Croctior. Necrótico. Una espada bonita me salió, ¿eh? Unica o para Croctior? Mira, pero... Y lo mejor. A mí me había salido el escudo... y la hacha y ni nao se no se si se me da vero porque me gusta el cuerpo a cuerpo pero me gusta que aguanta el bárbaro me gustó el bárbaro el paladín el primalista ah pero cual de todos cual de todas las versiones el ruida, el despida el invoca bestias ah pero cual de todos que build querían hacer oh no no la build que yo le hice fue de daño tenía la ayuda de la mascota pero full daño o sea todo mi set es a los esbirros y mis armas y eso full daño yo nada mas ahí esos cabrones limpiaban fácil así como lo que está haciendo capo porque ahorita está con logos pero va a pasar después ardilla con el casco ¿dónde está? ahí está, se murió cuidado con el lecho si, si, es mortero a la runa de dominio elementalista las que están buenas he visto la falconer y después el bueno que están de moda después la warlock warlock y falconer el lío es que eso es una cosa mira yo con el tiempo ya de eso dije cuál es el mejor tú tienes que jugar el que te guste claro y ejemplo la guía la guía que vi todas son de druida mayormente ¿qué pasa? que a mí me gusta hacer daño entonces yo nada más lo único que tenía de daño era el salto lo demás todo lo tenían las bestias ya y mi masa mi alma principal y ya venga 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 tiene cooling strike entonces al 14% le golpeas al bicho y se muere automáticamente ajá sí entonces tú le metes con las bestias y después le metes en mentira uy sí sí qué pasó casi vino de la nada vino de la nada me cayó tu cinderón pero con LP a ver a ver creo que sí no tiene más física habilidades 28% 6 de velocidad 6 de lanza y 37 de vuelta el mío está es 1.39 1.39 6 6 30 no pero esto sí posiblemente te cierro activo la habilidad para mí mira a ver a ver máscara petro necrótico durante el tiempo aturdir dejen de ir caramba déjame el viejo no déjame el viejo el viejo el viejo el viejo se ve bonito pero como que no sé ah sí hay buenas build con el mago con el viejo el necro como siempre ese necro siempre una pasada sí el necro sí facilito todo lo que hace rato pero creo que está bueno para farmear el necro sí hay una de es como un esqueleto de hielo que es un solo esqueleto y te limpia todo el esqueleto a ver ting 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 ya vamos a ir para estar bien todo queda una vamos a acumular un poco más de los de dominio para transformar y haber fecha tuki 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 Gracias.